hola cómo están para de familia sé que muchos tienen preguntas acerca de cómo poder subir el archivo hacia el vídeo en el programa que es muy sencillo bueno en primer lugar todos hemos entrado ya está la invitación así que simplemente le hemos hecho clic incluso para ver el archivo pdf verdad y luego también hemos completado los datos bueno en primero vamos a ver cómo este vemos el archivo les sugiero que suban con google con google o lo vean con google chrome para poder ver este lo que realmente nos pide ok bueno ahí nos piden muchas cositas muy importantes tenemos ahí por ejemplo qué es lo que podemos presentar incluso también tenemos ahí donde dice contraseña para dos glitch para que ustedes puedan escribir la contraseña todo en mayúscula y también lo que pueden presentar tenemos acá incluso la fecha que es el día 25 de noviembre para presentar pueden presentar canto exposición teatro poesía libre cualquier tema puede ser relacional al salón o a las clases que hemos hecho o como también puede ser pues este algún tema libre que le apasione dibujar colorear y él puede mostrar algunos por ejemplo van a presentar su closet su club su vestimenta de lo que tiene en casa o frutas también y lo pueden presentar de snap o de esa banana whatever que o también como dije su vestimenta es bueno entonces tienen una presentación libre o cantar quizás en inglés también lo pueden hacer pero eso sí danza no porque danza no se va a calificar lo que se va a calificar es su canto ok teacher pero mi hijo canta más o menos no hay problema lo importante es que pronuncie bien y eso es calificado ok muy bien entonces eso es sobre todo la presentación aquí así que es muy sencillo luego también se desean presentar también cuando van a hablar en inglés pueden decir no hi my name is bueno aquí está la presentación individual verdad aquí no se eviden que eso sí o sí tienen que presentar el inicio o puede ser también una presentación grupal no hi my names are our names are bueno si presentan ok muy bien entonces eso es relacionado a la presentación pero no se olviden 25 de noviembre tienen que subir el videito ya como lo se sube el videito lo vamos a ver a continuación ok pero en primero también tienen que saber que bueno que hay algunos ejemplitos que ustedes pueden ver por ejemplo algunos videitos vamos a hacer un videito de una niñita por acá aquí ahorita vamos a observarlo para que vean cómo es que la niñita pudo presentar su vídeo ok vamos a ver aquí un poquito más abajo está un poquito más abajo y por aquí vamos a ver a bueno eso sí se va a calificar también no gramática presentación mensaje contenido y bueno algunos vestuarios o este material que puedan usar bueno vamos a ver que un videito por ejemplo acá de la niña ok por ejemplo que dice presentación english le hacemos clic y ustedes pueden ver también la presentación de esta pequeña y bueno ella se está saludando en inglés y está hablando en inglés no todo lo que ella esté aprendido y bueno también lo pueden usar en su presentación ok lo pueden escuchar también ustedes ingresando a la misma pdf ya ustedes pueden ver el videito con el audio que muy bien entonces sigamos adelante ahora sí les voy a enseñar cómo ustedes pueden subir el vídeo desde el celular lo que es lo que muchos me han estado pidiendo que bueno entonces vamos a seguir avanzando vamos a retroceder un poco retrocedemos acerca de nuestro formulario podemos hacer clic una vez más acá donde dice inscripciones aquí hacemos clic en el formulario para seguir completando lo que son datos ok muy bien entonces esperamos un ratito que cargue ahí está cargando el sistema para poder regresar a nuestra presentación ok muy bien entonces ya está regresando un poquito ajá muy bien y ahorita un ratito por favor a veces el wifi un poquito se detienen a cierto sugiero que sea que se conecten con el wifi porque con datos un poquito va a demorar ya entonces si yo le recomiendo que sea con el wifi para que sea un poquito más rápido y no se demore ok muy bien porque un ratito ahorita vamos a ver y vamos a retroceder ahora sí retrocedemos entonces un poco a nuestro formulario nuevamente de google ok muy bien una vez que ya hemos llenado datos el grado la sección apellidos nombres de los alumnos si es uno solo o varias personas y también la contraseña para dos gris te doy en siguiente y luego también otro vídeo de cómo subir un vídeo desde desde el adaptó o computadora ok también lo pueden ver ahí ese videíto y le damos el siguiente una vez que estamos acá ahora sí hay tres tipos de bueno hay dos tipos de presentación pues de google drive o youtube hay algunos que por youtube lo suben porque tienen cuenta es mucho más rápido le copian el link y ya está que es mucho más sencillo y rápido también o caso contrario lo vamos a hacer aquí bueno como decía acá en youtube ustedes simplemente pegan el link hay algunos que ya saben cómo subir un vídeo en youtube es mucho más sencillo pero bueno vamos a entrar entonces en el google drive te parecen aquí no dice añadir archivo aquí le hacemos clic en añadir archivo y te va a cargar este cuadrito que esperamos un ratito luego vamos en la opción examinar ven aquí examinar le hacemos clic y luego nos vamos en la opción archivos ahora opción archivos y ya está ok muy bien y busco el videíto voy arriba aquí donde dice vídeos busco el último vídeo que he grabado o el vídeo que yo quiero subir hago clic en el primer vídeo porque es el vídeo que yo quiero subir el primer videíto acá no dice beat o que es el vídeo que yo he escogido o el vídeo que he grabado al niño verdad y espero que te remiren se dan cuenta que está cargando ok como digo recomiendo que sea con wifi porque va a cargar mucho más rápido si es con datos va a demorar bastante y esperamos que cargue solito ya ok usted no haga nada dejen solito que siga cargando hasta que va a desaparecer ese cuadrito y ya está y ya dice beat ya está listo mi videíto para ser enviado que bueno la parte baja en youtube lo dejan en blanco si tienen alguna duda también lo dejan en blanco así que eso lo dejan en blanco no hay problema igual abajo también tengo dudas dejan en blanco si no me inscriben también en caso tengan problemas ok bueno una vez que ya está le dan clic en enviar le hacen clic a la opción hay una opción que dice enviar le hacen clic en enviar y bueno y está todo así que no se preocupen el tema de dejar en blanco los demás ok se me clina enviar y en automático me llega a mí ok ahora aquí incluso hay una opción que dice ver a la felicidad por haber registrado pero tenemos la opción también de editar lo dice modificar tu respuesta ustedes pueden editar o cambiar alguna respuesta por ahí porque puede ser que teacher yo éramos dos pero al final mi compañero me dice que no va a ser y quiero borrar su nombre ok lo puedes borrar también le hace clic en editar y puedes borrar su nombre no por ejemplo yo quiero borrar mi nombre acá no teacher aquí creo no va mi compañero borramos el nombre verdad viene por ejemplo dice baldeón el error que ese es mi nombre y yo puedo borrar acá ok puedo borrar siguiente el correo como borrón y ya está no y así yo puedo corregir en caso mi compañero no participe verdad porque recuerden que puede ser máximo cuatro alumnos también le doy en siguiente era en siguiente en siguiente y bueno al final le doy en enviar y ya está ok le hago clic en enviar y así nada más y también me llega todos sus cambios que ustedes han hecho ok bien bien alumnito bien padre familia espero les haya servido esta es historial o está esta forma de subir vídeos en google drive y sea de su agrado que bien cuidas un montón de guerrero